Que del mediodía quince hay diversión Que del mediodía quince hay diversión Ahora sí, ahora sí Estaba medio sin sonido Pero ya tenemos audios Sí, gracias Bueno Tenemos ahí a Jony Estrella ya en pantalla con nosotros Hola Jony, ¿cómo estás? Bienvenido a San Francisco de Macorís Está junto con Diomar y también con Hamiston en La Paz ¿Me escuchas, Jony? Sí, te escucho perfectamente Jony, primero la doctora bienvenida y la gracia A lo que estás realizando conjuntamente con nuestra Diomar Y también con Hamiston Que estás trayendo estas ayudas Dime, ¿qué te motivó a unirte a Diomar Y venir aquí a San Francisco de Macorís A traernos esa esperanza Y ese granito de arena que aporta Para nuestras personas necesitadas de aquí En nuestra ciudad Gracias, primero decirte que amo San Francisco de Macorís Admiro a Diomar y la mala Que para mí es una mujer buena, maravillosa, un talento increíble Pero que además siempre se ha preocupado por todos O sea, es una mujer muy sensible desde que la conozco Y muy dada Entonces me encantó como ella ha puesto la pasión y el corazón en su casa aquí en San Francisco Y lo que estamos haciendo es venir a San Francisco Y también a Santiago, que Santiago es mi ciudad Lo vamos a hacer así para poder devolverle un poco al pueblo Que nos ha dado tanto cariño y tanto amor Mira, me gusta mucho verte en eso Porque quizás mucha gente te tenía encasillada Como la comunicadora, la actriz La figura de los medios Pero obviamente, luego que pasas Y da tu paso a la política Sabemos que fuiste candidata a vicealcaldesa por la fuerza del pueblo En combinación con nuestro inmortal de Merengue Johnny Ventura Pero no saliste elegida Pero ya pasó la política Y sigues haciendo ese trabajo ¿Eso viene contigo? ¿O te nació luego de que te involucraste en la política Y viste la realidad de nuestra República Dominicana? Viene conmigo Estoy hablando un poco alto por la mascarilla Viene conmigo desde antes Yo siempre he llevado a mi hija a los barrios Sobre todo a los barrios del Distrito Nacional A la Cañita, a la Puya No solo para que ella vea la realidad De lo que están pasando Estas familias Sino también para llevar un poco de aliento Siempre lo hemos hecho Siempre Lo que pasa es que no necesariamente Ha sido viral Ni tampoco publicado Tú sabes que es muy normal Que cuando las cosas no son Digamos que no son un chisme Ni nada de eso A la gente no le interesa tanto Pero yo tenía un grupo Que se llamaba Juventud Peñagomista Dominicana Cuando yo tenía 16 años Y era con el lema de primero la gente Que era el lema de Peñagome Y era precisamente Llevar medicamentos O llevar a un doctor Un ginecólogo A donde esas mujeres Que tenían 5 o 6 hijos Y ni siquiera habían visitado Nunca un ginecólogo No se habían hecho ningún tratamiento Entonces desde ese tiempo He tenido esa inquietud Luego que paso Que doy ese paso Ya formalmente a la política Obviamente Todos los días Barrio por barrio Viendo esa situación Sin embargo Algo que me encantó Es que las madres Me decían Honey Tú le puedes conseguir Una beca de enfermería A mi hija Porque yo no tengo Para pagarle Para que yo estudie medicina O sea la gente No me pedía dinero La gente me pedía Para sus hijos Para la educación O que les resolvieran Un tema de una cañada En un barrio Entonces me encanta Que independiente De ver la precariedad Y la pobreza En ese sentido No sean pobres Demente Y eso a mi Me llenó de mucha satisfacción Y entiendo que Esto lo tenemos Que seguir haciendo De por vida O sea yo hablaba Con Diomari Diomari me decía Esto lo vamos a tomar Como nuestro trabajo De aquí Hasta que sea necesario Porque el dinero Sale por la ventana Y entra por la puerta No le estamos Dando mente a eso Simplemente Es ver la cara De esa gente De tanta felicidad Y tanta alegría De cuando tú le llevas Cualquier ración De comida Podríamos decir Honey Que Tomando tu propia palabra Ustedes se puedan unir Para hacer una fundación Ya formalmente Para que durante El año completo Poder seguir Llevándole ayuda A esas personas Necesitaban No solamente En San Francisco De Macorís Y en Santiago Sino en los restos Del país Si por supuesto O sea Diomari tiene la inquietud Desde siempre De hacer una fundación De enfocarse Para poder Seguir llevando ayuda No solo Ayuda de alimentos Sino Ayuda psicológica Hasta ayuda espiritual Porque todo eso Porque todo eso es necesario Cuando tú le hablas A la gente De fe Y le hablas De Dios Lo recibe Con un amor Tan grande Porque la gente Necesita eso La gente Necesita una esperanza Igual Hamilton O sea Es una persona Muy preocupada Y yo entiendo Que llega un momento En la vida Que las almas Iguales Se juntan Y uno lo que tiene que hacer Es llenarse de fuerzas Y hacer esto Porque la vanidad Pasa El medio Se queda ahí No importa el talento Que tú tengas Si tú no lo utilizas Para hacer algo Que realmente valga la pena Y que te llene el alma De qué sirve Que uno tenga seguidores En las redes sociales Si uno no puede Redireccionar eso A lo que realmente Vale la pena A lo que se va a dejar Y tanto Diomari Como Hamilton O de igual manera Una amiga que tenemos Que es actriz Que se llama Yudi Rodríguez Y mi persona Queremos dejar un legado Y el legado se deja Sembrando en la gente No van a gloriándote Ni llenándote el ego Y menos en estos momentos Sí Honey Entonces Tú Te vas a alejar De la televisión De las tablas De la actuación Y te vas a dedicar Más a la política En esta etapa De tu vida Bueno Realmente Yo me voy a Acercar más A lo social Porque nosotros Lo que estamos haciendo Es una acción política Pero no partidaria Que son dos cosas diferentes Correcto La política Está en nuestras vidas Siempre Todos somos políticos Que tal vez la gente No lo entiende Todo lo que tú haces Es una acción política Ahora bien Lo que no es Es partidaria Porque en estos momentos No podemos estar pensando En eso Y el tema de que De alejarme de la televisión Bueno Básicamente nadie Está El tema de los medios Y el tema del arte Tal vez va a ser Lo último Que nosotros Podamos recuperar Porque ¿Quién va a ver Una obra de teatro Ahora? Tenemos que mantenernos Alejados Lamentablemente Entonces Yo no voy a dejar eso Porque medularmente Yo soy actriz Yo soy comunicadora Y no lo voy a dejar de ser Pero entiendo Como bien He tenido tantas conversaciones Con Diomari Que lo importante Ahora mismo Es la gente Y es el pueblo Y es darle la gracia a Dios De que lo poco Que nosotros podamos tener Lo podamos devolver De alguna manera ¿Entiendes? Y no quejarnos tanto Esto no es tiempo Para quejarnos Nosotros tenemos Donde dormir bien Tenemos un techo Tenemos una cama Hay gente que No sabe que va a comer Que le da agua de azúcar A sus hijos Para calmarle el hambre Entonces Es una realidad mundial Que no le podemos Dar la espalda No es el punto De ponernos de luto Pero es para Tener empatía Y conciencia De la realidad De lo que estamos viviendo Sí Mira Jony Tengo que aprovechar Que te tengo aquí En cámaras Y en esta entrevista Para preguntarte Sobre Ese malentendido Que para mí Fue un malentendido Que hubo En las redes sociales Entre tu ex compañera Y amiga Mi hermano Y mi prima Que también es de aquí De San Francisco Macorís Muy querida Y respetada En Náxla Bogar Sobre El tema De la red social El TikTok Y el baile Y eso Que no te sentiste cómoda Cuando Quizás Náxla En su forma Orgánica Te invitó A hacer un baile En TikTok Creo que fue por ahí Que vino el comentario La gente No La gente tergiversó todo Yo creo que la gente Tenía la necesidad De un chisme Y menos en este momento Imagínate tú Que viene el polvo de Sahara Que están los avispones Asiáticos En Estados Unidos Que ojalá no vengan aquí Tenemos el tema De Duquesa Y el tema del COVID Yo hablaba Y ponía una portada De Mary Claire Que habla De las reales Influencers Del mundo En este momento Pero jamás Fue ni yo Diciéndole a ella Para nada En lo absoluto ¿Entiendes? Yo entiendo Que la comunicación social Es el cuarto poder Y la comunicación social Es que El que es comunicador social Es la voz Del que no tiene voz Y este momento Es para eso Particularmente Yo entiendo Que se llama Comunicación social Para hacer lo que nos corresponde Entonces yo hablaba De eso Yo hablaba de la empatía A nivel general Que lo quisieran Tildar otra cosa Imagínate Esas son ya Tonterías En lo personal Me llamó poderosamente La atención Porque yo sé Que ustedes son Dos profesionales Cada una Se ha destacado A nivel nacional Y me imagino Que entre ustedes Existe Una amistad Porque fueron Compañeras Cuando eran dos bebés Claro Tuya Y de nada Eran dos Dos niñas Claro, claro Son dos mujeres Totalmente realizadas Y exitosas Y admiradas Por el pueblo dominicano Totalmente Totalmente Entonces el cariño Está ahí De verdad Este es un momento Para el amor Para la paz Para continuar Dando lo mejor Que tenemos Y no para entrar En ningún tipo De conflicto De verdad Que no Pero parece Que la gente La gente necesitaba eso Y bueno Hay que dejarlo Yo dejo que la gente Fluya Yo no doy respuesta Sobre nada de esto Porque Menos ahora Amores Donde estamos teniendo Tantos infectados Y gente muriendo Tú sabes Entonces Me ponía Hamiston Sí, aquí está Hamiston Que yo le digo Hamilton Hamilton Es Hamiston Yo no sé Dio no salió Esa S Yo no sé Dio no salió Esa S Pero Y yo tampoco En las redes Mi amor Muchísimas gracias Un beso grande Estamos aquí Voy a seguir Acompañando a Diomari En esta acción Tan hermosa Y vamos a seguir En el nombre de Dios Me gusta El fondo Que te queda Está en el Parque Duarte Después no te queda Nuestro Palacio Municipal Alcaldilla O sea que está En pleno corazón De San Francisco De Macorís Qué bueno Sí Gracias mi amor Un abrazo Gracias a ti Gracias a ti A Hamiston Claro Pásame Hamiston Mi hermanazo Mi hermanazo Hamiston Castillo Hamiston La Paz Perdón Es Castillo Esa herencia Todavía no me la han pasado Mira mi hermano De verdad que Muchas personas De la nueva generación No te conocen Recuerda que te fuiste Fuera del país Hace muchos años Regresaste Y te radicaste En Santo Domingo De la mano Y siendo Una mutual Con nuestra Diomaris La Mala En muchos proyectos Artísticos Y también Proyectos empresariales Pero para la nueva generación Te voy a hacer Una breve introducción Hamiston Es un creativo Aparte de su amante De su pueblo San Francisco De Macorís Nacido y criado Aquí Vivió muchos Muchos años En Puerto Rico Regresa a nuestro país Y sigue En lo que Sabe Él hacer Entregar su corazón A quien se lo pida Mi hermano Que bueno tenerte Oye Gracias Gracias de verdad Por esa introducción Este Es como tú dices La nueva generación No me conoce Se queda así extraño Cuando me mencionan eso Pero la realidad Es que uno ha venido Esto mismo Yo lo aprendí De mis padres Yo no tengo a nadie En el frente Ni esto se te va a pegar Por el teléfono Esto yo lo aprendí De mis padres Realmente Mi mamá siempre Tú la veías recogiendo Para dar Iba a la fortaleza Y le llevaba Cosas a los presos Comidas Ropa Y yo crecí Viendo esto Realmente Para mí Esto no es nada nuevo Lo único Ahora mismo Que estamos aprovechando Las plataformas De estas artistas Solo para Para incitar A los demás A que pueden hacer lo mismo Así como Hay un grupo Que se incita A hacer lo malo Pues nosotros Tratamos de que Hagan lo positivo Y eso es lo que Estamos tratando Simplemente Por eso lo decimos Lo publicamos Y lo hacemos Pero simplemente Para que se repita Para que haya Ese Esa 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 forma De repetir Las cosas buenas Realmente Pero siempre Hemos hecho esto Desde toda la plataforma Que hemos estado En aquellos tiempos Cuando estuve trabajando Con Hernani Salazar Por ejemplo En la supervisora Con Santo Capellán Luis Ernesto Camilo Este Siempre hemos tratado De ayudar a la gente Cerca de uno Y a la gente De nuestro pueblo Que es lo que nos toca A cada uno de nosotros Realmente Sí Hamiston Decirte Que por ejemplo En el caso mío Te conozco Hace muchos años No Estudiamos juntos Hicimos publicidad juntos Tú y yo Espérate No hay que entrar en detalles Pero Tú sabes que Tú sabes que Que es contemporáneo mío Es Harold Sí Realmente Yo tengo 46 Tú tienes que tener Más que yo Yo tengo 46 No Todavía Me ha llegado Para esa cifra Pero mira De verdad Yo me gustaría saber Cuáles sectores Tú que estás más de lleno Porque yo sé Como tú lo dices Diomari es artista Y todo lo de Diomari Es artista Quizás no lleva Esos números Tan detallados Porque lo tuyo Es la logística La estrategia Háblame cuántas Familias han impactado Ustedes Aquí en San Francisco Y a cuáles sectores O organizaciones Ustedes Han ayudado Pues mira Nosotros tuvimos Una primera etapa Que era como un censo Porque A las personas Que le estamos llevando Son unas personas Que Diomari Cuando vivía en Nueva York También le mandaba compras Entiendes O sea No son No es que nosotros Estamos de forma masiva Sino en base a lo que Estamos consiguiendo Pues estamos dando adelante Hemos impactado Lo que es la zona De los rieles Abajo Que se llama Donde dicen allá La pipiota Y allá mayormente Hemos dado Unas 50 fundas 50 familias Ya Combinado Espérate un momento Espérate Que esto está Que está entrando ¿Me tiene ahí? Sí Sí Te tengo ahí Sí Ok Y hoy Hoy vamos A la parte De Getsemaní Allá tenemos El pastor Nino Que nos está esperando Con un grupo de personas Y hoy vamos entonces A impactar eso La idea es que vamos A tratar de traer Cada viaje Son 50 paquetes Y todos los martes Constantemente Tenemos un grupo De personas Y empresas Que nos están apoyando Que ya en las redes Pueden ver Porque son bastantes Y gracias a Dios Son de la primera Del país Que confían en uno Y aparte de confiar Pues además Nos agradecen El que Dejarnos utilizar Para que ellos Den su producto O sea que Es un sueño De verdad Tú como Como visionario Analista Que eres Y que ha vivido En otros países ¿Cómo tú ves La cantidad de personas Que andan en las calles Por ejemplo Ahí vemos Y esto es en vivo Tú estás en el Parque Duarte Y vemos una cantidad De vehículos Y de personas Que andan transitando La calle De forma normal Y muchas veces Sin ningún tipo De protección ¿Qué lectura Tú le da esto? Bueno Realmente Es preocupante Como todavía Ellos no asimilan El problema Porque no es solamente Lo que tú ves Cuando yo le hablo Le digo Mira ¿Qué importa? No Eso es preocupante Es parte de la educación Y es donde Realmente Tenemos Ahora Esto no ha hecho No ha hecho Entender Cómo es que tenemos Que invertir En la educación ¿Entiendes? Para que a la hora Que se diga Quédese en casa O pongase ropa blanca O que entiendan El porqué Y que traten De llevar las reglas Como son Es simple Aunque Soy de los que creo Que esta no es la primera Creo que van a venir más Y tenemos ya Que acostumbrarnos A vivir Con esto Con alguna pandemia Siempre Yo vi un video Que me impactó Muchísimo Y es Como Esta pandemia En Japón No No tuvo mucho impacto Y es simplemente Por su educación El japonés Nunca se saluda De manos Ni de abrazos Siempre se hace Una reverencia El japonés Siempre anda Con mascarilla Cuando usted Multitudes ¿Me entiendes? Y el japonés Y el japonés Siempre Normalmente Deja los zapatos Fuera de su casa Entonces Esta cosa Nosotros lo hemos asumido Ahora Ellos siempre lo han hecho Y allá Simplemente no tuvo impacto De la pandemia Fue mucho menos Que acá Entonces ese tipo De cosas Es la que yo creo Donde tenemos que realmente Hacer ahínco Y trabajar En que la gente Pueda entender eso Bueno Agradecido Ahí estamos colocando Algunas imágenes Y ya De las ayudas Que ustedes Han estado entregando Tanto Diomari Como tú Aquí en los diferentes sectores Y de las ayudas Que han ido recolectando Allí en la ciudad capital Para traerla aquí A San Francisco De Macorís Y Diomari No está por ahí Pónmela para saludar A Diomari Diomari Ya tiene un sangre Ahí en ese programa Espérate Que quiero hablar contigo Sí Nos tenemos que ir Pero espérate En el camino Hablamos En el camino Vamos hablando En el camino No, no Pero aprovechar Ahora ya Tú sabes que nosotros Estamos trabajando Vamos En el de amor Cocinando Y entregando comida Ya Sí, pero Es aprovechar Diomari Porque de verdad El tiempo ya Se nos está agotando Agradecerte Y ver que Está involucrando A diferentes Personalidades Entre ellos Sonia Estrella ¿Cuáles otras figuras A nivel nacional Diomari Tú piensas involucrar Para que te ayuden A ti A ayudar Bueno Está con nosotros Mira, el domingo Sale un programa Que Espérate El domingo Sale un programa Muy especial Con Tana Que lo grabamos ayer Y ahí Están involucrados Conmigo Vamos a tirar un video Que te lo voy a mandar Para que luego tú lo pases Allá en tu programa Es un video De una canción Que yo sé Para hacer De children Que es la que están Trabajando con nosotros También como voluntaria Es precisamente La República Dominicana Que es Rodríguez Nosotros estamos Este es un video Muy lindo Porque está involucrando Todas las artes Están ahí Las mejores Las más principales Las principales bailarinas Y uno de los muchachos También De ballet contemporáneo De la República Dominicana Así mismo Esta misma versión De con esta canción Nosotros vamos a involucrar Al teatro Es lo que tiene que ver Con las artes Porque como dijo Jody anteriormente Señores Los artistas Vamos a ser los últimos Que vamos a entrar En esto de De recomenzar Sin embargo Qué bueno que Dios Nos está poniendo Esta oportunidad Para que realmente Nosotros podamos ejercer El arte Ejercerlo De la mejor forma Porque esta es la expresión Cultural De todas Todas las artes Señor El canto Es lo que más rápido llega A la gente Tú sabes Entonces nosotros A raíz de esto Con la música Poder también llegar No solamente con la comida Ni con los mensajes de esperanza Sino con la música Y los proyectos En esto Sí estamos todas juntas Y son todas artistas Qué bueno que sean mujeres Porque tú sabes Que al mismo tiempo Señores Las mujeres Se nos hace difícil En el arte Porque muchas veces Y por todos los años De la bolita del mundo Y de la historia Siempre las mujeres Tienen que ligarla Obligatoriamente De una manera sexual O con los productores O con los directores O con los que son De los chelitos Es una cosa terrible Entonces qué bueno Que podamos nosotras Representar a la mujer En el arte Y poder hacerlo Con una cara Digna 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 Con una cara De mucho valor Y de demasiado orgullo Demasiado orgullo Por nuestro país Entonces yo Como soy tan dominicana Imagínate tú Cómo soy yo con mi pueblo Ya tú lo sabes Es así Bueno Un beso Un abrazo A los tres Gracias A reiterar En nombre de Francisco Macorís De cada persona Que ustedes le han cambiado La vida En este momento Tan crítico Que el señor Que lindo Diga a los tres Y le guarde Mucha salud Y larga vida De verdad que sí Nos sentimos orgullosos Y contentos Por la labor Muchas gracias Amor Aquí ya tú sabes Mira cómo es que vamos Con esta otra guagua Y allá atrás lleno Hemos conseguido Comprado de todo A terminar la labor En los fieles En los fieles Que aquí de San Francisco Así que Amén Amén Bye Un beso Bye Gracias Dios Mari De verdad que nos sentimos contentos Señor Vamos a la pausa